...de puros vencidos, pero aquí estamos llenos de puros vencedores, de puros triunfadores, amén, porque a Dios en todo este alabanza se llama pelea. ¡Señor! ¡Cuántos vencedores hay en esta hora! ¡Denle fuerte aplauso al Señor Jesús! Cuando los pasados salgan como no pensaba, pelea, cuando parezca imposible ganar la batalla, pelea, pelea en esta guerra, porque en la calle esta guerra me refiero sin tenerla, sin tenerla. No me curas por tu encendero mío, cuando los pasados no vayas bien, tú peleas. Cuando me digan que es un caso perdido, pelea. Hay en el cielo un amigo que por fin no traería, pelea, pelea esta guerra, porque en la calle esta llena de rendidos sin tenerla, sin tenerla. No me curas por tu encendero mío, cuando llegas y no vayas bien, tú peleas. No es momento de rendirnos, es momento de pelear la buena batalla de la fe. Amén. Cuando me digan que es un amigo que por fin no traería, pelea, pelea esta guerra, porque en la calle esta llena de rendidos sin tenerla, sin tenerla. No descubras por tu encendero mío, cuando los pasados no vayas bien, tú peleas. Sí? Si me digan que es un portfolio, la batalla está dentro de ti, eres tu propio enemigo. Eres lo valiente saber cómo a ti, por ti lo tengo, si cuando las protestas no salgan bien, Cuenta con Cristo, ese mundo como tú también Y ha vencido Pelea esta guerra Porque la calle está llena de rendidos Y pelea, sin llevar No descubras a tu ser y te olvido Y cuando el corazón no vaya bien Tú peleas Tú peleas Tú peleas